Yo soy más salsa... Yo soy mas salsa que tu... Yo soy más salsa que tu... Que yo más salsa que tú Manando Que lo coja suavecí Y esa es la actitud Que lo coja con Carmela Y esa es la actitud Que como quiera yo lo man Y esa es la actitud Homies y mi rumbantela Y esa es la actitud Y en esto nos amanecemos Y esa es la actitud Sin lío, sin revolución Y esa es la actitud Yo no quiero complicaciones Y esa es la actitud Por ser más salsa que tú Y esa es la actitud Yo soy más salsa que tú Y eso tú lo sabes Mira el formato Y escucha la clave Vengo de Cuba De la llave del Caribe De donde la viven Traemos el espacio Y la medida Pa' decir verdad Somos de la gran del día Que intriga Por hijo que no se diga Yo soy más salsa que tú Que tú Que yo más salsa que tú Aquí somos bravos como trujos Yo soy más salsa que tú Que tú Que yo más salsa que tú Oye, no te confundas con el pelo Yo soy más salsa que tú Que tú Que yo más salsa que tú Que tú, que tú, que tú Porque si tú es salsa que tú Que tú Que yo más salsa que tú Que tú lo sabes Muchacho De este corillo Yo soy el jabón Perú Aquí hay más salsa que el ragún Agradece lo que hacemos Ten gratitud Le metemos con el alma Y a plenitud A mí me rompan los timbales Y repartiendo palos Me despojo estos mis males Conmigo en esto Pocos salen Esto es pa' que vacilen Pa' que los pelos se jalen La gata es loca conmigo Le gusta más el pelú Porque brego con los cueros Porque soy más salsa que tú Que tú, que tú, que tú, que tú Soy más salsa que pescado Bacalao Con pan y café colao Cuando yo la timba Si a poderes Un espíritu es mandao Dicen que soy el duro Como el chicharrón volao Por eso estoy esmerao Cuando baja la guarantavia Yo los debo arrodillao El piruloco te da duro Así que zafa por otro lado Camina Yo soy más salsa que tú, que tú Que yo, más salsa que tú Mandinga, mi guirú Yo soy más salsa que tú, que tú Que yo, más salsa que tú Prende la huella, apaga la luz Yo soy más salsa que tú, que tú Que yo, más salsa que tú Julio Huerto y su reburo Yo soy más salsa que tú, que tú Que yo, más salsa que tú Julio Huerto Salsa, sabor, control, claví, bongo Un poquito plena, guaracha, bolero y guaguancón El jueguito en Chivas se trancó Que pavo, yo vente con la pepe mango Esto se llama más salsa que tú Nos han prendido vela Pero no nos han apagado la luz Mandinga, mi guirú Tú eres más feca que Madan Calalú Que Mr. Blue Que Pinocho, Pancú Que Truco, Truco Fue que eres tú Salserito de vitrina, ponte duro Aquí llegaron los soneros del futuro La misma esquina, la misma calle El mismo sonrombón Papi, la misma clave Coge jabón pa' que lave Jala este país pa'l lado si tú no sabes Yo soy más salsa que tú, que tú, que yo, más salsa que tú Yo soy más salsa que tú, que tú, quiero más salsa que tú Yo soy un faka Chinatown, vivo en Chinatown Canta Chinatown, Chinatown Yo soy un faka Chinatown, vivo en Chinatown Canta Chinatown, Chinatown Que ni tu cuero, ni tu ojo, ni tu timba, ni tu zongo Suenan como yo lo pongo, cojones mongos Pesados pa' la carretera, guaylayo pa' Guaylayo pa' Abusando la voz como a ti no te sale Mientras me zumba la mala sigo matando la clave Capé a ver si te sabe, oye Si te gusta que a Chinatown Vive Chinatown Canta Chinatown Yo soy mas salsa que tu, que tu, que yo mas salsa que tu Yo soy mas salsa que tu, que tu, que yo mas salsa que tu Yo soy mas salsa que tu, que tu, que yo mas salsa que tu Yo soy mas salsa que tu, que tu, que yo mas salsa que tu ¡Gracias por ver!